A ver, no quieran venderme castillos hechos con arena de mis propias playas cuando el cosmos, el universo entero es gratis o acaso alguien me cobro por entrar a este el circo más increíble que pueda yo jamás imaginar ¿Cuánto sale entrar a un sitio donde puedo ver de todo? una aurora boreal, una flor, una constelación una bandada de golondrinas, una madre dando a luz ¿Cuál podría ser el precio por entrar a un lugar así? infinito, sin duda, o tan alto que no lo podría pagar pero es gratis, no hay que pagar nada Miro la mano que tengo y veo que no me alcanzan pa' agarrar todo eso que el dinero puede comprar A ver, no soy el dinero que tengo, los manos que me sobran para recibir abrazos del sol Miro la mano que tengo y veo que no me alcanzan pa' agarrar todo eso que el dinero puede comprar A ver, no soy el dinero que tengo, los manos que me sobran para recibir abrazos del sol Puedo ser testigo de una coreografía de hojas secas movidas por un viento de otorio Puedo estar tentado de brisa con un amigo y no poder parar de reír Puedo encontrar un nuevo rincón en la ciudad, de esos que me ponen en pausa Puedo darle un paradero su vuelo de bautismo Puedo preparar una sorpresa para alguien especial Puedo ayudar a alguien que no conozco y que no volveré a ver Puedo respirar Puedo escuchar el latido de mi corazón Puedo simplemente existir Y eso también es gratis Miro la mano que tengo y veo No me alcanzan pa' agarrar todo eso que el dinero puede comprar A ver, no soy el dinero que tengo Los manos que me sobran para recibir abrazos del sol Miro la mano que tengo y veo No me alcanzan pa' agarrar todo eso que el dinero puede comprar A ver, no soy el dinero que tengo Los manos que me sobran para recibir abrazos del sol Gracias por ver el video.